Bienvenidos chicos a un nuevo video, en esta ocasión estaremos jugando a la segunda parte de Hobby Playtime capítulo 2 Vamos a ver si en esta parte ya al fin lo podemos acabar, pero esperemos que si Pues vamos a darle, reúnanse todos, júntense, vamos a jugar, tenemos esta pequeña experiencia de juego de terror A ver si nos asustamos todos juntos, o a ver que rollo Ok chicos, empecemos Ya no me molestes más, no te creen, no, tú dale En el capítulo anterior pasamos lo del... ¿qué era? Hacer las conexiones y nos encontrábamos un pasillito, nos vaya un poquito más fluido Porque si está cargando unos programitas y pues no Más sangre, que raro, si será sangre esto, madre, o será jugo Jugo de aranda Necesito estar acá ratito viendo el audio porque ayer se me cortó y yo no me cuento Ay No No me pongan videos porque ni siquiera sé lo que dicen, hombre A ver Gracias Gracias Este test de avance es diseñado para asistir la extensión de tus habilidades reaccionarias Ok Ok Un pack dual palm grab pack will be provided to you for this test En las compas de tu bolas para asistir la extensión de tu habilidades reaccionarias Ah, ¿cómo se llama? ¡Pegale al topo! Eso es todo. Buena suerte. No. Uy. Es que no veo mucho. ¡Ey cabrón! ¿Por qué? Si estaba ahí arriba. No, cual afán. A ver. No veo de dónde salen. Ya salió uno. Otro. Otro. No me gusta comer bruña. A ver. De aquí. De acá. De acá. De acá. De aquí. Ahí está uno ha salido. Vámonos a la chingada. Otro. Otro. Otro antes de que salga Otro Este es que se me está viendo Este antes de que salga Este que está afuera Este que está afuera Este que está afuera Este que está afuera Este que quiere salir Vamos a la chingada Es que si no le doy a la primera No No me gruñan No me gruñan No me gruñan No me gruñan Oh no se la chingada Ya te vi Si ya te vi también A ti también ya te vi Son muchos ¿Fuerto? Ok Ok Otro ya no por favor Uy Si Ah los colores Rojo Rojo Naranja Ok Thank you Thank you Vale I Tengo una chingada No estoy en lo más alto En este debe de llegar, no? Ahí está Ok ya llegue Dice que no se puede Permitir el personal ahí Pero no creo que haya De otra o si A ver No me digas que me va a tener Me va a perseguir Voy a bajar la palanca Ok Hola No 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 Hijo de tu madre Ah me abriste ¿Te vas? Ah gracias Bro Y de repente que venga corriendo hacia nosotros Ahora que lo requiero Ahí está ya Agarro esta Agarro esta Agarro esta Agarro esta Y vámonos Correle 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 Ya se hizo Splash Yo pude haber corrido Y desmadrado de esa No manches Aquí si me tengo que aventar A ver Uy Aquí caí de bien alto Y no No me pasa nada ¿Dónde está el trencito? Pensé que me estaba esperando Y dije no Jalamos la palanca Jalamos la palanca Uy no me digas que después vamos a tener que hincharle eso Ah es con las dos manitas Por lo que algo estará atorado ¿No? ¿Dónde estamos? No otro juego No A ver Bienvenido A las statues Ok Este curso de obstáculo Es diseñado para testar tu endurance físico y fuerza Ok Las reglas son simples Las luces se turnen Puedes mover A través del curso de obstáculo A este momento ¿Cómo se hace cuando las luces se turnen Puedes mover Pero no puedes mover Puedes mover de nuevo Una vez las luces se turnen De vuelta El amable PJ Pugapilla Si PJ te acercie Tu testo está terminado Eso es todo Buena suerte Uy uy ¿Qué es eso? Me asustaste pendejo Y se va dramáticamente Chuchuchu Me moví Me moví ¿Para dónde hay que ir? ¿Es por qué me moví? ¿Se movió? ¿Pero cómo le hago ahí? No, ya valimos madre Ya valimos madre Ya valimos madre ¿Pero para dónde aquí? ¡Ay cabrón! ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Y en este lo agarramos Perfecto ¡Vámonos! ¡Ah! Se acabó Aquí Uy, uy Shingas Shingas Ataque nos llevamos ¿Dónde estás? ¡No! 90 grados Otro 90 grados Y ahí tiene que quedar Para la puerta Que está abierta Que es esta Esta está cerrada Uy Ah no, estos son bonitos Ya vamos a ir La celda arriba Ahí van los juguetes Este es el amarillo No, si va bien Va bien ¿Para dónde? Ok Lo atrapé ¿O qué? Vamos a darle Aquí Ahí está Que lo escanee Que se abra puerta ¿Ya está abierta? Uy Perfecto Otro ducto ¿Por qué tantos ductos aquí? ¿Ya podré usar la otra puerta? Ok Vámonos pues No, es que no me acuerdo Por dónde Regresé ¡Ay cabrón! ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió? No 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 ¿Por qué hacen más La tos a este juego? A ver ¡Ay cabrón! ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por qué estás quemada? ¿Qué? No te quedas Sí No Uy Tengo que correr De ella o qué Corre, corre, corre ¿Aquí pa' dónde? Ah, ok, ok El primero ¿Cuál es? ¿Rojo? ¿Rojo, azul? Rojo, azul y verde Rojo, azul y verde Azul Y verde Ya supongo que el amarillo Uh, ok Vamos bien No había visto la parte superior De los escritores No es cierto No son baños ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahora? ¿A dónde? ¿Ya no se habrá visto? ¿Ya se habrá ido? Tengo miedo A ver ¿Por qué hizo eso? Ahí está Ok Ahora vamos a encenderlo Ahora, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Y todo? Ah, es para fabricar la pieza de acá A ver Perfecto Vémosle Uy, no había visto lo de la pieza de a un lado Aquí te la arañas A ver, ¿por dónde tengo que ir? Ah, ok, ok, ok Uy ¡No, no! ¡El maldito bote! ¡Non, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Nec883! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Aquí qué? ¿Ahora qué? No, 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 no ¡A la pelanca! ¡A la pelanca! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! Ok Sufre, sufre, sufre Sufre, sufre Es una manita de abujas con Coraline 3, 1, 2 y 4 1, 2 y 4 Uy, al fin Nos podemos hacer saltear a todo eso No puedo frenar Ahí está Uy, uy, uy Mi manita, mi manita Uy, nos volteamos A la verdad Ah, no Oh, no A ver No puedo moverme Se va a asomar la muñeca, ¿no? Pupi Al fin Se terminó Las pitas se están uniendo Y pues, nos vemos hasta la siguiente transmisión que espero que sea pronto A lo mejor ahorita en la tarde, ¿por qué no? Quisiera seguir jugando, pero... Ah, sí lo voy a hacer, pero no No en directo Espero que tengas un excelente día Y... Nos vemos, chicos 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 fortunados sexy Wow Hoje Es una nueva Tinta 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 ¡Gracias!